Estamos en Clínica de Diabetes del ISTEP y estamos con la nutrióloga... Maribel Vázquez. Maribel Vázquez, gracias. ¿Tú qué has visto el movimiento aquí en Clínica de Diabetes y la estrategia con la cual manejamos a los pacientes? ¿Qué impresión te dan? La verdad es que es muy buena, considero que es un equipo integral muy completo. Los pacientes se pueden dar cuenta que pueden comer de todo un poco y sobre todo que hay opciones, los equivalentes, todo está en la cuestión de las cantidades, la elección de los mismos alimentos y bueno, los invitamos a que sigan participando en este tipo de reuniones donde conocemos a más gente, es muy interactivo y bueno, invitarlos, sigan haciendo ejercicio y bueno, seguir con las recomendaciones que nos dan el ISTEP. Gracias.